No sé si está Jota, si Jota está o Jota no está, Jota está o Jota no está, pero bueno, dice No entiendo qué le pasa No entiendo qué le pasa ¿Vale? ¿Qué hace Jota? No entiendo un carajo que es este juego ¿Estás jugando una partida? ¿De qué se trata? Un solo Mira, maté a alguien Genial Un nuevo electrónico está disponible Igual el juego ese te vende un poco la posición O sea La de mapa, ¿no? Muy bien Con las siete agachas ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mate a dos, a vivo ya! ¡Tres! ¡Mate a dos, a vivo ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Eléctronic es el alien. Ufff... ¿Qué es eso que estás armando? ¿Qué? ¿Qué es eso que estás armando? Una fogata porque si no te morí de frío Ahí arriba a la derecha No, lo que le sale es rayos La primera zona está ahora prohibida Recuerda que el streaming va con delay Con delay Ah, nada pequeño Ya me lo voy a cruzar al hijo de puta Agarro artefactos electrónicos Agarro artefactos electrónicos Agarro artefactos electrónicos Agarro artefactos electrónicos Ahora acuércimiento ¿Por qué lleneee? El video se termina cuando muñece Oye, lo ratios Os 10.2 que ensuring No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si hay alguien viendo, pero este es el final. Yo estoy viendo. Muerte súbita, el final del potri, la primera vez que juego. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Primero, gracias Streaming, gracias al que está ahí, el J haciéndole el aguante al potri. Play again. Play again. Muy bueno. Muy bueno. Ahora, armar un dúo. Sí, creo que se puede o no. Sí, sí. Personalizado. Ah, no me queda con todo lo que yo quise. No, no. No, no. 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 No, no, pero esto no arranca, ¿entendés? Mira, ven, ven. Ya estoy en pitch, lo voy a... Bueno, no es polar, eh. ¿Dónde está, Jota? Ahí hay alguien, invitame. Ha sido invitado, perra. ¿Cómo es irle para el jalante de la sala? Eh, abajo a la derecha, mi menú. Ya. 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 Cuando quiera, mandale play nomás. Ah, perdóname. Tuvo. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. ¿Te lo configuraste como vos quisiste? Sí. Genial. A mí me gustó lo que elegí. Pero lo tenés llegando. Me puse el radar. Ah, bueno. Genial, qué bueno. Yo no me puse a radar. El radar adentro de la casa te dice dónde están, boludo. Qué bueno, boludo. Me cabe, boludo, eh. Me emocioné. Sampa, sampa. Sampa, sampa. Me quedan acá abajo, por lo que voy a agarrar la agüita que me deje acá, allá. Que bueno, boludo. Tiene sida, papi. Hola, 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 hola. Hola a vos que estabas esperando, esto es... ¿Cómo se llama este juego? Te has desconectado del servidor. No, me estás cargando. Desconexión, te has desconectado del servidor. Bueno, se nos cayó ambos. ¿Vamos otra vez? Buscando partida. Sudamérica, São Paulo. Hizo pick-pick, ¿no? No. Encontró el toque para mí. ¿No le estás cargando a vos? Ahí sí. Ahí escucho ya, ¿viste? Cuando se calma la música y se escucha el sonido de fondo. Personalízalo otra vez. Si te estás cargando a vosotros, recuerda que la dina dignidad es la verdadera. 6 tributos Esperando a 8 jugadores Esta para acá, Jotita Recuerda que los jugadores no se posem a la posición de los jugadores ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué esperas? No, pero ahora... ¿Qué haces que estoy acá arriba? ¿Vale? ¡Opa! ¡Ozo! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ah! 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 Pam, 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 pam ¿Viste eso? Si Choc de hacha Como Ya 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 Esperando a ocho jugadores. Sí, pero por cierto bien, pues parra antes. Antes me metí una partida, éramos dos nomás. Ahora estamos de equipo así que no creo que... Si saltás y pegás con el hacha, hace otro golpe. Oh! 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 a ver estamos los dos solos otra vez re bien configurar y 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 contra el fuego más fuerte Si por lo menos te morirías, ¿entendés? Tendré la gracia Buenas manos Vale, bien ¿Te querés matar? No. Porque mi cámara... No, no, no. Tapa la parte del mapa. Tapa la parte del mapa. Tapa el stream, saqué, saqué. Si no lo quería sacar, igual... No lo iba a sacar. No puedo creer que esto no lo esté jugando gente, amigo. Eso tendría que estar explotada. Un nuevo electrónico está disponible. Un nuevo electrónico está abierto. Seguido. 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 El nuevo electrónico está abierto. Seguido. 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 No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El Potri te está buscando. Chiqui chiqui chiqui. ¿Qué estás queriendo hacer? Oh, shit. No tengo madera. Te murió de frío también. Ahí, ¿qué pasa? No son más infinitas. ¡Juntito! que va a subir todo el tiempo y 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 un par de días bueno ahora entramos y nos fijamos y hacemos hasta un streaming de ese vale ahí te veo para que te busco acá en la buscame en epic está igual que en CS acá en steam no sé ahora te lo paso por discord vale bueno gente eso fue todo nos estamos viendo